La negrita, la niña, las dos niñas y el macho. Su pastico. Ella es la primera. Esta es la primera que ha nacido. Y esta es para los reportores. Se les acabo de arreglar la camita. Machos, tres machos. Un criollo y dos andines. Entonces dos peruanos y una criollita. Comedero, comedero. Niñas. Adiós. Adiós.